El exfutbolista del Once Caldas y de la Selección Colombia, John Biafara, fue extraditado a Estados Unidos. El exjugador es solicitado por la Corte para el Distrito Oeste de Texas para que responda por los cargos de conspiración para fabricar y distribuir drogas hacia ese país. Biafara fue capturado el 19 de marzo de 2019 en la vía que va de Jamundí al corregimiento de Robles, en el Valle del Cauca. El trámite pendiente para enviarlo a Estados Unidos era que la Corte Suprema de Justicia diera el aval. El alto tribunal estudió la solicitud y el 27 de septiembre del año pasado indicó que no había irregularidades en la extradición y la avaló. Finalmente, el gobierno, mediante la resolución 162 del 10 de octubre de 2019, dio el último paso. De acuerdo con la acusación en su contra, Biafara hizo parte de una organización narcotraficante que desde 2008 recurrió a lanchas, buques, embarcaciones pesqueras, sumergibles, aeronaves y camiones para sacar droga de Colombia hacia Centro y Norteamérica. El exjugador solicitó acogerse a la figura de extradición simplificada, pues su defensa le aconsejó que viajara pronto a Texas para que la justicia del país norteamericano descubra las pruebas que tiene en su contra y así se pueda evaluar qué tan comprometido está el exjugador. Por el momento, Biafara no ha aceptado los cargos ni se ha referido a su supuesta responsabilidad en el esquema de narcotráfico del que le acusan. El exjugador es recordado por el histórico gol que, jugando con el Once Caldas, le marcó al Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América el 1 de julio de 2004. El futbolista, nacido en el corregimiento de Robles del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, también jugó en España e Inglaterra. Dentro de las canchas, Biafara se desempeñó como un mediocampista de recuperación o por la banda derecha. Era fuerte en la marca y aportaba en las acciones ofensivas. Luego de su retiro de las canchas comenzaron los escándalos. En 2011 fue capturado tras estrellarse mientras conducía en estado de embriaguez y en febrero de 2019 protagonizó un episodio similar en las carreteras del Valle del Cauca, en el que sufrió contusiones leves y destrozó su camioneta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!